Hola chicos, bienvenido a este video, ahora vamos a ir a celebrar la semana santa, hoy es pascua y vamos a ir a Samalayuka a celebrarlo Va a ser cuatro cortos, digo cortes, uno va a ser de aquí, el otro va a ir por la carretera, enseño y ya ahí, y luego ya cuando nos vayamos a aventar los huevos, ahí, justamente, ahí ya no voy a parar de grabar Ahorita me voy a hacer así, para que me vean cómo voy y cómo voy a regresar, sí, ay no, eh, este, bueno pues, ahorita no sé si ya nos vayamos a ir, pero yo creo que ya, este, denle like y suscríbanse Ayer hice un video de las canciones de Taka Taka, bueno si yo me la inventé, Taka Taka Enfriando Funky En Roblox Y canté la de Terminación Chaos y la de Sonic X Este, no sé si ya se subió el video, pero pues No sé No sé si ya se habrá subido Pero ahorita verifico Y voy a ver a ver si ya se subió el video Bueno pues Ya voy a hacer corto, ahorita lo vuelvo a hacer cuando vayamos en la carretera, sí Ok Por otro lado voy a ver si puedo subir este video, sí Bueno, ok Nos vemos, eh Ahí hago, ahorita hago así Bye Ah, porque bye, sí, sí Bueno, pues ahorita vuelvo a reiniciar para que vean por dónde vamos a ir Bueno pues, adiós Ahí nos vemos Bueno pues, vamos a ver